taekwondo academia mar del plata maestro carlos guerrini sexto dan de taekwondo wtf medallista internacional deporte olímpico defensa personal preparación física títulos oficiales de la confederación argentina de taekwondo taekwondo academia mar del plata misiones 684 primer piso mar del plata teléfono 0223 156 071 348 yo tengo dos maneras de entrenar una que con lo técnico y otro de los entrenamientos que para mí es el más efectivo es el que se hace con el corazón